Un documental que, bueno, ya la experiencia en el trabajo ya existe, del año anterior, el año pasado, aquí mismo en Fitur, presentábamos un cortometraje que la verdad que han sido muchos los éxitos que han cosechado en diferentes certámenes cinematográficos. Hablo de Bikini, una historia real, y hemos dado un paso más, un paso sólido, y lo hacemos de la mano de Jordi Yorca, su productor, como también lo hemos hecho de la mano de Oscar Bernacer, su director, y hablamos de la productora Nacaruma Films. Hablamos del documental Venidor, la ciudad que embotelló el sol, y con un trabajo muy riguroso, con una investigación que están llevando a cabo, con imágenes del nodo, entre otras, con entrevistas a relevantes personalidades de la ciudad, pues el poder conocer más de cerca y de la mano de Nacaruma Films esa historia de nuestra ciudad, ese arranque, esos inicios de la ciudad, y hacerlo también de la mano del empresariado. Si en el caso de Bikini, una historia real, a través de Servigroup se puso en marcha y con la participación de la Concejalía de Turismo y la Fundación Visit Venidor, pues en este caso, y de momento, para este documental, y digo de momento porque estoy convencida de que van a ser muchas más las empresas y entidades que van a participar en este proyecto, lógicamente desde el apoyo de la Concejalía de Turismo, también de la Concejalía de Cultura, y de empresas privadas que ya han dado su apoyo a esta iniciativa. Me estoy refiriendo al grupo Bali, me estoy refiriendo al grupo Centauro, que ya están participando directamente con Jordi, y está trabajando con Óscar en lo que ya es una realidad en marcha, que ya tienen preacuerdos con cadenas de televisión a nivel nacional, como puede ser, no sé si puedo adelantarlo, Jordi, me callo de momento, no sé a qué no salga, pero casi, casi, cadenas de ámbito nacional que ya se han interesado por lo que va a ser un éxito asegurado. Pero quién mejor que el propio Jordi Yorca, llámese de La Terreta, del Poble Bay y del Costa, de Finestrad, para que nos cuente mucho más acerca de este documental, que ya el nombre sugiere mucho, la ciudad que embotelló al sol, pues yo creo que ya dice mucho de nosotros. Jordi, tuya es la palabra. Muchas gracias, Gema. Yo antes que nada quiero agradecer al Ayuntamiento de Benidorm, a la propia Gema, a Justina Barro, a la Concejalía de Cultura, a la Film Office, a la figura de Rosa Yorca, que hoy no puede estar aquí, pero que desde el principio ha estado detrás de este proyecto, por el apoyo recibido, como bien has dicho, también a la empresaria de Benidorm, tanto al grupo Serigroup, pero ya los he nombrado y que están aquí, que nos ofrecieron su apoyo cuando el proyecto era tan incipiente que ni siquiera habíamos recorrido la ayuda de este empresariado y que directamente se pusieron en contacto con nosotros. A las empresas que has citado, Centauro, Grupo Bali, que nos están apoyando actualmente y al pueblo de Benidorm en general por la respuesta que está teniendo. Desde que hace cerca de un año y medio empezamos a visitaros, a entrevistar a personas de vida relevantes y a grabar en vuestras calles, en vuestras playas. Gracias. Quiero hablar un poco de qué es Benidorm, Benidorm, la ciudad que ha metido el sol. Es una aproximación sobre el desarrollismo en España en la segunda mitad del siglo XX a partir de la figura y del icono de lo que fue la ciudad de Benidorm y del que fuera su máximo valedor, Pedro Zaragoza. Porque sí que hay una pregunta, es cómo un pueblo de marineros, que no de pescadores, que eso es una cosa que ya se me han... Bueno, los dos, mucha gente me ha recalcado que eran más marineros que pescadores, marinos. ¿Cómo ha llegado a convertirse en un referente mundial del OCI y del turismo? Y cuando uno empieza a investigar un poco, enseguida surge el nombre del que fuera alcalde, el famoso alcalde de la Vespa, Pedro Zaragoza. Un poco utilizando la excusa de la vida o la historia de Pedro en la alcaldía y no fuera de ella, hacemos un recorrido por la ciudad porque no queremos tampoco que dé la sensación de que este es un documental sobre Pedro Zaragoza. En realidad es un documental sobre la ciudad de Benidorm y sobre ese cambio a nivel social, urbanístico y arquitectónico, a supuesto, convirtiéndose en lo que hoy en día es. Avanzaremos, como has indicado, tenemos previstas toda una serie de entrevistas de figuras relevantes, pero sobre todo hay una parte muy interesante que es recorreremos Europa con todas las políticas y iniciativas turísticas que desde el ayuntamiento, Pedro Zaragoza y sus posteriores sustitutos en la alcaldía ejecutaron la famosa historia de los lapones, las visitas a ciudades europeas con los famosos carteles de a 10.000 kilómetros de Benidorm, a 4.000 kilómetros de Benidorm, aquellas ramas de almendro en los escaparates de las agencias de viajes de Oslo que decían en enero ahora mismo en Benidorm y porque en realidad estamos hablando de una especie de Don Draper de los 50 a nivel turístico porque en realidad yo creo que no es muy aventurado decir que prácticamente se inventó el marketing turístico en España y nos parece muy interesante, aprovechando el marco de Fitur, recalcar todo el recorrido argumental que se va a hacer en ese aspecto. Nos encontramos en el Camino de la Creu y es ante la imponente vista de la ciudad de Benidorm donde aprovechamos para anunciar el inicio del rodaje de la película documental La ciudad que hemos tirado el sol. En ella lo que vamos a hacer es un recorrido histórico desde aquel pueblo de pescadores desde Benidorm de los años 40-50 a la actual ciudad referente turístico nacional e internacional que no deja indiferente a nadie. Para ello nos serviremos de la vida del alcalde Pedro Zaragoza, el emblemático alcalde de la Vespa que no solo tiene esa gran anécdota del bikini sino que tiene muchísimas más. Hablaremos con profesionales y gente que vivió aquella época sobre las grandes estrategias de promoción de la ciudad y el gran cambio que hubo en Benidorm a nivel social y urbano. Esperemos tener la película terminada dentro de un año y que la veáis y que la podáis disfrutar como estamos disfrutando nosotros de este paisaje. Bueno, para ya empezar a... bueno, para continuar, ¿no? Como ya estáis haciendo con esas entrevistas y con esas imágenes, entrevistas a la familia y como decía anteriormente a personalidades de la ciudad y con el impulso y con el apoyo de la Film Office, ¿no? Lo decía Jordi hace unos minutos y la importancia de atraer rodajes, atraer producciones a nuestra ciudad. Si el pasado año fuimos la imagen, el escenario y el fondo de anuncios de grandes empresas, de grandes centros comerciales, como pueda ser el Corte Inglés, ya es primavera en el Corte Inglés, o como pueda ser marcas de automóviles, BMW o Mercedes o Volvo o tantas otras que han rodado en nuestra ciudad, o la serie Venidor de máxima audiencia en Reino Unido, con ese convenio de colaboración que suscribimos el pasado año, o Campofrío o tantos anuncios que ven en nuestra ciudad, ese lugar, ese escaparate, ese escenario, ese plató para traer rodajes, o la programación de la Sexta, entre otras, pues impulsar y promocionar lo que es los rodajes en Venidor, el que se convierta en un auténtico lugar para atraer y promocionar de forma indirecta a nuestro destino, yo creo que es un marco incomparable y que hay que fomentarlo y que hacerlo desde la mano de la Film Office y atrayendo grandes rodajes, como bien comentaba Jordi, como es este documental que seguro que va a ser todo un éxito. Pero bueno, la parte empresarial en este caso también es muy importante y si ya hemos hablado del grupo Bali o de Centauro, o lo hacíamos con el bikini de la mano de Servigroup, pues sí, desde la Fundación, pues como ya se ha mostrado todo el impulso y todo el apoyo en el impulso de este proyecto, pues sí, el propio presidente de OSBE para que a continuación nos dirija unas palabras. La verdad es que esto es algo que estamos muy contentos, porque esto es hacer una promoción con alma, aparte de las que hacemos en plan marketing y estrictamente empresariales, esto es algo más, es irradiar el alma de la ciudad, la cultura, los inicios, un sector que es un sector joven de la economía global, el turismo de 70, 80, 50, 70, 60 años era poco y en este momento es la gran industria globalizada. Y en este aspecto estamos encantados de tener estos equipos que están enamorados de la ciudad y que han hecho un corto estupendo y con mucho éxito. Y este también tiene el mismo viso de ser algo diferente, pero también servirnos de una promoción que va más allá de lo turístico, cultura, alma de ciudad y esto es interesante, súper interesante. Yo creo que los empresarios, todos, unos más, otros menos, tenemos que estar implicados en esta ilusión de vender algo diferente y estaremos en ello, estaremos en ello y apoyaremos como no puede ser de otra forma. O sea que estamos encantados y enhorabuena por la iniciativa. Gracias. Gracias, Toni. Yo voy a hacer, un minuto brevemente, yo voy a hacer mirar las palabras de Toni, porque ha dicho algo importantísimo. En primer lugar, que es una idea brillante, una idea muy buena y por tanto es apoyada por el empresariado local. Y quiero aprovechar también las palabras de Gema para agradecer a todos aquellos que habéis colaborado la implicación de este proyecto. Un proyecto que hace que hoy nos felicitemos todos, que estemos de enhorabuena, porque claro, plasmar en un largometraje de 80 minutos la historia de la ciudad, cómo nacimos, quiénes fuimos y cómo hemos llegado a esto, yo creo que es importantísimo. Es para estar satisfechos, contentos y orgullosos de nuestra historia. Porque mucha gente aquí en FITU nos lo dicen todos los días, oye, ¿cómo es eso del milagro, del milagro de Benidorm? No es ningún milagro ni llovió del cielo, es gracias al esfuerzo, al trabajo de décadas y décadas de Benidormenses, que estuvieron trabajando desde el primer momento para que esto fuese lo que es hoy. Y al decir Benidormenses, digo, los que nacieron aquí y los que vinieron a trabajar con todos los que nacimos allí, o sea, todos. Por tanto, que se plasme esa historia, que la podamos tener recogida, que la podamos ver y que además sirva, como dice Toni, para promocer la ciudad y para ver cómo es ese milagro, pues creo que es para estar, como digo, de enhorabuena. Yo creo que a la productora le muchas gracias por confiar en nuestra ciudad. Benidorm es motivo siempre de películas, de documentales. Gemma ha enumerado numerosas empresas grandísimas de España que hacen allí sus anuncios, sus spots publicitarios. Y así continúa siendo porque Benidorm es muy potente, es una ciudad muy fuerte de la que todos, absolutamente todos, tenemos que sentirnos orgullosos. ¿Verdad? Enhorabuena a la productora. Y ya está.